El equipo directivo del grupo Réditos, que está representado por Gana, Enlace Tecnológico, Loti Colombia, Credit Integral, Convoz y Fundagana, presentaron la nueva apuesta oficial del grupo empresarial. Quiero presentarle a la sociedad un grupo dinámico, moderno, innovador, caracterizado por la innovación social. El objetivo es llegar a cada uno de los rincones del departamento, brindando tecnología a todas las personas. Son 13.000 puntos de venta y más de 1.700 veredas. Generamos en nuestro grupo empresarial más de 10.000 empleos directos. El 75% de este empleo son mujeres y el 57% son mujeres cabezas de familia. Además, el presidente afirmó que quieren entregar un portafolio dinámico y aprovechar la alianza con EPM para continuar brindando energía y agua prepago para los usuarios.